Vamos a mandarle el saludo, el agradecimiento a la gente del sonido también, a la gente de Chimba, Chimba Producciones, quien está encargado del sonido en esta noche. Gracias a todos los muchachos, la verdad buenísimo el sonido, el agradecimiento a ellos, el agradecimiento a la gente organizadora y el agradecimiento más que nada a todos ustedes por bailar, por disfrutar, por estar presente en esta noche. Gracias, Vinko Caranza, se despide de todos ustedes con el chamabé. Así me gusta el rapuca, y vamos, bien arriba. ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! Arriba, arriba, sin perder el tiempo, muchachos, lo bailamos, lo bailamos, lo bailamos. No hay despedida, últimos temas musicales de Vinko Caranza. Lo bailalo, bailalo, sin Jerry Rivera, en esta noche, vamos, vamos, arriba, muchachos, arriba. Es el acordeón del Pecaflor santiagueño en la noche, vamos Suena y suena la melodía Eso, nueva chiquita Vamos, eso es, arriba Ahí va, lo baila el locuyor, lo baila, lo baila Vamos que va Eso, eso, bailan y llevamos ¡Vamos! Que siguen las fiestas, que siguen las fiestas Arriba, arriba, arriba Lo bailan los soniditas también en esta noche Vamos, arriba, vamos, vamos, vamos Para la rubia y ya de River, un saludo grande, vamos Eso es, sigue las fiestas, sigue Eso, baila, Adrián Moreno, baila, baila, baila Para que lo bailen nuestros choferes, vamos Vamos, la gente del monte que va, vamos Arriba, arriba El oso guerrero lo baila también, vamos Eso es Vamos que va Las canciones de brinco que lanzamos Vamos, vamos, la gente del monte que va Y ya de la tarde santiagueña, más de dulce con tortillas, vamos Eso es Eso Lo bailan, lo bailan todos los choqueños Arriba, arriba, arriba Eso es, Chaco La gente de Corrientes también presente en esta noche, vamos Un saludo grande Para todos los porteños Y ya de visita, un saludo grande, vamos Arriba, arriba Baila, Buenos Aires, baila Eso es Arriba, arriba Para la morocha que baila bonito también, un saludo grande Vamos, la gente del monte que va Y ya de visita, un saludo grande Y ya de visita, un saludo grande, vamos 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 Nos vamos, gracias, gracias Suenan y suenan las melodías del acordeón Y ya de visita, un saludo grande, vamos 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 ¡Bien en calzadito, amigo Caranza! ¡Bien en calzadito, amigo Caranza! Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una moza me esperaba, recostaba en la tranquera Era una flor quinceañera que ganera una cuadrera Oh, gasteo, compañero, tu cuerpo blanqueando escane Y mi recuerdo se vale, como se fue la pueblera El de San Pucay y el Chaco, vamos, arriba, arriba Aguante la gente de la filmación, vamos, arriba, muchachos Eso es Para la gente que está haciendo que da un recuerdo Lo bailan, lo bailan todos los chaqueños Arriba, arriba, arriba Eso es, Chaco La gente de corriente también presente en esta noche, vamos Un saludo grande para todos los porteños Que están de visita, un saludo grande, vamos Arriba, arriba Baila, Buenos Aires, baila Eso es, Arriba, arriba Para la morocha que baila bonito también, un saludo grande Vamos, acá no lo coge Para la rubia y Chaco River, un saludo grande, vamos Eso es, Sigue la fiesta, sigue Eso Baila, Adrián Moreno, baila, baila, baila Para que lo bailen nuestros chofer, vamos La gente de Montenegro, vamos Arriba, arriba El oso guerrero lo baila también, vamos Eso es Vamos que va Las canciones de Mico Caras, vamos Vamos a mandarles saludos, agradecimientos a la gente del Solido también A la gente de Chimba, Chimba Producciones, quien está engargado del sonido en esta noche Gracias a todos los muchachos, la verdad buenísimo el sonido, el agradecimiento a ellos, el agradecimiento a la gente organizadora Y el agradecimiento más que nada a todos ustedes por bailar, por disfrutar, por estar presente en esta noche, gracias Mico Caranza, se despide de todos ustedes con el chamabé Así me gusta el chapuca, y vamos, bien arriba Arriba, arriba, sin perder el tiempo muchachos, lo bailamos, lo bailamos, lo bailamos Y está la despedida, últimos temas musicales de Mico Caranca Lo báilalo, báilalo, si Jerry Rivera en esta noche, vamos, vamos Arriba muchachos, arriba Es el acordeón del Pecaflor santiagueño en la noche, vamos Suena y suena la melodía Es el acordeón del Pecaflor, báilalo, 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 báilalo Arriba, arriba, arriba lo báilan los soniditos también en esta noche Vamos arriba, vamos, 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 vamos